No imaginas como de nosotros han hablado Dicen que por ser amantes somos descarados No saben que nuestro amor es algo profundo Si supieran que te amo como a nada en el mundo Dicen que por ser amantes somos algo prohibido Que yo tengo a mi mujer y vos a tu marido Y que nada nos importa ni siquiera el destino Que no merecemos nada solamente un castigo No vivimos de lo que dirán Si la gente habla por hablar Un papel no es la felicidad Yo te amo y esa es la verdad No saben que todo, todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión que no se apagará Yo te lo aseguro Nos condenan solo por amor Dicen que lo nuestro es inmoral Que somos amantes y nada más Somos la vergüenza del lugar No saben que todo, todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión que no se apagará Te amo y te lo juro Dicen que por ser amantes somos algo prohibido Que yo tengo a mi mujer y vos a tu marido Y que nada nos importa ni siquiera el destino Que no merecemos nada solamente un castigo No vivimos de lo que dirán Si la gente habla por hablar Un papel no es la felicidad Yo te amo y esa es la verdad No saben que todo, todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión que no se apagará Yo te lo aseguro No vivimos de lo que dirán Si la gente habla por hablar Un papel no es la felicidad Yo te amo y esa es la verdad Nos condenan solo por amor Dicen que lo nuestro es inmoral Que somos amantes y nada más Somos la vergüenza del lugar No saben que todo, todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión que no se apagará Te amo y te lo juro